Salvación De paz inundada Mi senda ya esté Oh, cúbrala un mal de aflicción Mi suerte cualquiera Que sea, diré Alcancé, alcancé Salvación Alcancé Salvación Alcancé Alcancé Salvación Ya venga la prueba Aún me tiente Satán No amengo a mi fe Ni mi amor Pues Cristo comprende Mis luchas, mi afán Y su sangre obrará en mi favor Feliz yo me siento Al saber que Jesús Libro me de yugo presó Quitó mi pecado Clavólo en la cruz Gloria Agradecemos Al buen salvador Alcancé Alcancé Salvación Salvación Alcancé 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 Salvación La fe La fe Tornará En gran realidad Al irse la niebla Veloz Desciende Desciende Jesús Con su gran majestad Con su gran majestad Aleluya Estoy bien Con mi Dios Alcancé Alcancé Salvación 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 Alcancé Alcancé Salvación Salvación Alcancé Salvación Alcancé Alcancé Salvación Alcancé Gracias por ver el video